¿Cómo están turisteros? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos en la colonia Alto Lima visitando a la familia Alvarado. El día de hoy vamos a comer bastante rico. Ya les adelanto, un pollito, además, un pollito criollo, obviamente, además de unas riquísimas humintas. Así que sean bienvenidos a este vídeo. Para empezar, estamos en un ambiente... Mírense, estamos en un lugar medio... Es como un cerdito. Tenemos una vista impresionante. El día de hoy amaneció lloviendo, por eso se ve esta vista muy bonita. Mucha vegetación. Por aquí vemos plantaciones de naranja, plantaciones de mango, mandarina. No saben, amigos, cuál es el aire que estoy sintiendo en este momento. Es una frescura tremenda, tremenda. Así que iniciamos con este vídeo. Don José ya está preparando el horno para hacer una humintada. Así que el día de hoy también vamos a estar llenando la pancita con unas riquísimas humintas. Les voy a mostrar por aquí. Ahí está. Está utilizando como combustible el alcoholcito. Y pues ahorita ya lo vamos a prender. Charla de maíz, maíz de año pasado, seco o al lado, para encender siempre, para no usar otros combustibles. Mientras va calentando el horno, ya tenemos que también ir preparando lo que es el choclo, lo que es el choclito. Obviamente ya tenemos que ir moliendo, así que vamos a eso. Amigos, como vamos a hacer humintita, aquí están ya los choclos peladitos y aquí están ya los ponchillitos que hemos sacado para forzar las humintas, la masa de la huminta, ¿no? Para forzar la masita. Y ahora sí hay que ir desgranando con el cuchillo para hacerlo mucho más rápido. Después lo vamos a moler, ¿no? La comidita ha sido preparado en este fogoncito y pues obviamente cuando cocinas la leñita es mucho más delicioso. A ver, hoy día vamos a comer rico, como ya les habíamos dicho, vamos a comer entonces. Esto es criollito, ¿no? Sí. A ver, en los yuncas normalmente se come cuando es algo especial, se come pollito, ¿no? Cuando es cumpleaños, siempre comemos un pollito criollo, ¿no? Sí. Es mucho más rico, ¿no ves? Sí. De comer estos pollitos. Lo has cocinado a leñita, ¿no? Sí, pura leña. Wow, ¿con qué cositas has preparado? A ver, vamos a ver, ¿tiene papita? Chuñito. Chuñito, su ahogadito. ¿Qué más? Su carne. ¿Lo has cocinado en fogoncito, con leñita? Sí. Este es sartita de pollo, muy, muy rico, amigos. Wow, qué rico, ya, 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 ya me dan ganas de saborear, de degustar. Y aquí estamos todas las familias reunidos, acá con la familia Alvarado. ¡Ay, Michi! Y pues vamos a comer algo delicioso. Vamos a ir a recoger algunas mangas, algunos manguitos, para, obviamente, obviamente, mostrar, llevarnos a Karanavi y degustar. Como estamos en un sector de altura y eso hace que aquí un poquito se retrase la producción, es por eso que aún a estas alturas, estamos ya en febrero, tenemos todavía mangas. Fíjense, ahí está cosechando. ¡Uf! Casi nos matamos. Ahí está cosechando las manguitas. ¡Wow! Y ahorita nos vamos a poner a probar. Ahí está. A ver, vamos a sacar, yo voy a sacar un hito. Ah, son dos. Wow, fíjense esta manga, qué delicioso. A ver, vamos a sacar, yo voy a sacar un hito. ¡Suscríbete al canal! esta es la leche que ha salido de la máquina por este lado le vamos a aumentar un poquito para que esta masita este un poquito mas liquido y despues esto se lo va a hervir y vamos a probar como un refresquito a ver vamos a ver que tal sabe, nunca he probado pero vamos a ver ahora si, llevo la hora de que las humitas entren al horno vamos a ir a ver listo amigos ya estan las humitas pero la verdad estan muy 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 calientes ahorita por eso es que no podemos probar ya no mas pero a ver fíjense wow que rico se siente fíjense esta rico mentita vamos a si creo que ya se puede comer pese a que esta calientito pero a ver es consumir calientito es mucho 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 mas rico que cuando ya este frio asi que a ver vamos a probar un pedacito esperemos no quemarnos mmm riquisimo y fíjense ya adentro esta el quesito u la la que super amigos ahora si vamos a probar lo que es la leche del choclo al moler hemos se han dado cuenta que por un lado recibíamos la leche en un envase y eso lo hemos hecho hervir pero esta es la primera vez que estoy probando la primera vez que voy a probar esto pareciera que fuera api o chicha esta bastante bastante espeso se ve esta frio ya mmm a ver tiene un poco de todo choclo parece tambien al cabello del choclo que es de mas eso su cabellito no? su cabellera del choclo su cabellera del choclo su cabellera del choclo también tiene ese saborcito es un saborcito muy único muy agradable este caso no solamente es leche tiene su canelita su clavo de olor obviamente este esta muy muy rico y dudo dudo mucho que se pueda vender esto sale muy poco tambien a la hora de simplemente moler y no creo no creo que esto puedas encontrar en alguna tienda en algún otro lugar si o si tienes que pues tener tu lotecito y a la hora de hacer la humildita pues paso también degustar de esta delicia wow que rico vamos a acompañar también con esta humildita lo mejor amigos así así es la vida en los yungas y muchas gracias ya de antemano a la familia alvarado porque estamos visitando su casa y aquí estamos probando de todo muy muchas muchas gracias en esta parte del video quiero agradecer a don jose doña efro y a toda la familia alvarado achillo por habernos invitado y hacernos pasar un día muy hermoso que dios los bendiga y muchas pero muchas gracias gracias